hola bienvenido al canal en esta ocasión voy a tratar de de tocar de una manera lenta la canción increíble de miel san marcos está en en do do mayor y los acordes son do perdón fa mayor do sol y la menor pero en este caso lo vamos a tocar en las primeras tres cuerdas y vamos a hacer el fa lo vamos a hacer como la forma de re de re mayor pero en el cual en el quinto y sexto traste donaría así entonces la canción así es como como lleva el círculo en casi en toda la en toda la canción empieza con la intro en la guitarra eléctrica que hace un do mi do mi re y sonaría así luego hace un si bemol un la y un perdón un un do un si un la y esta parte 2 entonces sonaría así la intro un slide de re a mi voy a hacer lento esa sería la intro el verso empieza en fa y lo tocaríamos aquí en el en la posición normal 2 2 2 3 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 10 11 11 12 11 12 12 13 14 15 15 Es increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Luego sería el verso la segunda vez Poderoso, invencible Admirable, grande y fuerte Rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está El puente Hace lo mismo Los mismos acordes Usando las primeras tres cuerdas Que sería Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Luego el solo hace un Un la, mi Voy a hacer lento Voy a hacer con un dedo para ver si se puede entender mejor Se puede visualizar mejor Lo puede hacer una vez o dos veces O así Eso sería el solo Entonces si la tocamos Poderoso Invencible Admirable Grande y fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado Estás Así sería más o menos como tocar esta canción Espero Hayas sido de ayuda Y Si no estás suscrito al canal Te invito a que Te suscribas Eso me ayuda a seguir Subiendo videos Y Y me anima para Para Hacer más videos y Y poder mejorar la calidad de los videos Muchas gracias Y que Dios te bendiga Hasta luego Gracias por ver el video